¡Nos vamos a semis! Galerías Green Bay Haz una finta perfecta del ataque del aplastador No sé lo que es, será un bicho nuevo Elimina 5 profesionales locales con disparos a máxima potencia del Z11 ¿Verdad? Que teníamos el rifle este Elimina un profesional local que esté a nivel del suelo mientras grindas desde lo más alto Acaba en menos de 2 minutos 50 segundos 5 fichas de truco, un defray 720 flip junto a la ficha de truco Haz un 50-50 grind Acaba la carrera con un solo combo O sea, matarlos a todos sin perder el combo Supera el récord de Yves Lipney y el de Morgan Frey Muy bien, muy bien A ver, vamos a darle, va A ver, probamos el arma nueva esta que he mandado, a ver qué tal ¡Anda! Logro, semifinalista Atención, pasajero, este es el tren IC458 con destino Green Bay Lamentamos comunicar que el trayecto sufre una demora de 15 minutos Todo se debe a un incidente sufrido por uno de nuestros usuarios ¡Ah, y ya! Vale A ver El Echo, 26 de septiembre de 2030 ¡Fallece Morgan Frey! ¿Oh? La vigente campeona ha perdido la vida mientras disputaba los cuartos en el Ager La roledromanía se desata ante unas semifinales muy prometedoras ¡Ha muerto Morgan Frey! ¡What the fuck! A ver Esto es el collar de Carita Para protegerse del mal de ojo Sí, pues mira la Morgan Y era la number one de la competición Era la number one y pobrecita ¿Cómo va a morir, tío? Si yo me creía que la final iba a ser contra ella ¿En serio? ¿En serio? Coño, mira el casco de... Me sorprende que le quepa el ego aquí Sí ¡Ah! Cartas de los fans ¡Hala! Y las tira a la basura Pues anda que también Itinerario de... ¡Ah! Este es Caspar X Reunión con Clarence Hauser Para acordar el plan de entrevistas Entrevista con el Echo Entrevista para la OTV Y sesión fotográfica Entrenamiento Despacho de Clarence Hauser ¡Hauser! ¡Cállate! A pesar de los bombardeos... ¡Ah! ¡Que lo he enchufado! Se disputará el enfrentamiento De interferencia Y cinco heridos en Génova Con varios arrestados Reforzado la presencia policial Repasemos las próximas semifinales Incluida la sorpresa de Cara Hassan Que ya ha mostrado sus credenciales El campeonato de este año El trágico fallecimiento De Morgan Frey ¡Pero cómo va a morir, hombre! Es muy duro perder a una competidora así Pero es... El último acontecimiento De lo que ha sido Una fabulosa temporada de Roller Drone Joder Pues vale Semifinales Confianza y concentración Morgan Frey No estuvo a la altura Cara Hassan Morderá el polvo Régimen de entrenamiento Herculeo Futuro Dorado ¡Ja, ja! Eso habrá que verlo Amigo ¡Oh! Caspar Me ha dicho un pajarito Que los profesionales locales Te están allanando el camino Nada como tener amigos En las altas esferas A ver si les hablas de mí, ¿no? Como yo les he ayudado Igual me ayudan ellos a mí Daniel Murphy Bueno Está bien Voy a cerrar el maletín ¿Puedo? Ah, no, ya no puedo Ya no puedo, boludo Bueno ¡Oh! Seguridad ferroviaria Inspección aleatoria En orden Acción ninguna Notas ninguna Muy bien ¿Qué suena, tío? Ah Ah, por ahí salgo al ruedo Pero no puede ser Si estoy en un tren ¿Cómo voy a salir por ahí al ruedo? Ay, que hace zoom y todo ¿Y el botón este le puedo dar? Nope Bueno, el botón Será una luz No creo que sea un botón Anda, y aquí hay más No me vengas con esas otra vez, Clarence Todavía no se observan con lupa ¿Y qué me dices de Hassan? ¿De dónde rayos? No sé qué Pasa de ella Nuestros analistas han predicho Que no pasará Zuxpitche Hicimos un trato, Clarence Yo cumplo con mi parte Y espero que tú cumplas con la tuya Yo también me la estoy jugando, Caspar Valoro mucho mi posición Y no voy a consentir Que nadie venga a ponerlo todo patas arriba Te lo estoy poniendo fácil No te pases de la raya Y céntrate en lo que te tienes que centrar ¿Y esos hippies del nuevo ejército? Estoy en el candelero Y nadie me va a mover de ahí Porque a uno se le ocurra poner una bomba O decida clavarse las manos en no sé qué Descuida, Caspar Todo está bajo control No me da tiempo a leerlo, tío Madre mía Qué rapidez, tío A ver ¿Qué? Caspar X Recibido hoy a las 10 y 27 Y no lo digo Ah Vale Recibido hoy a las 6 Estimada competidora Somos conscientes De las interrupciones Que se están produciendo En algunas localizaciones Garantizamos que los próximos encuentros Se disputarán sin mayores problemas Caspar X El 25 de septiembre a las 11 y 20 ¿Por qué no me has contestado El mensaje que te mandé? Muchos matarían Por poder entrenar conmigo Por cierto Patinas como un rinoceronte Me cago en tu puta madre Y no lo digo Como un cumplido Hijo de puta Envidioso De mierda Imbécil ¿Y este quién es? Atención pasajeros Se ha producido un incendio En la estación de Saint Maltz Y no haremos parada allí Estimamos llegar a Green Bay Pasadas las 11 y media ¿Y ya? Vale En mi vida no hay espacio Para la política A Caspar X No le gusta complicarse Mírale La cara que tiene Vas a perder Caspar Vas a perder amigo Y lo sabes Estamos llevando a cabo Controles exhaustivos Asegúrense de la mano Billete e identificación Al llegar a sus destinos Si, si El nuevo ejército sigue adelante Este sábado Marcha contra Matterhall A ver Yo entiendo ¡Anda! Soy yo Postura de vict... ¡Hombre! Comuníquense con el personaje Si observa algo sospechoso Rogamos colaboración Pues sé de victoria Pero vamos Ya te lo digo yo que sí ¡Oh Dios! La pegatina de Morgan es brillante Por el contrario La pegatina de cara es normal Roller Drone Fear 2030 Álbum oficial de Cromos Todos los competidores Y las 7 clases De profesionales locales Aprobado por la Federación Internacional de Roller Drone Pero puedo abrir el libro ¡Ah tío! Hubiese molado ¿Eh? Pose de victoria Por supuesto Vamos Seguridad ferroviaria Inspección aleatoria Alerta Acción Se entrega a la policía Notas Molestias a los pasajeros Se retiran los efectos personales ¡Muy bien! Y ya está ¿No? No hay nada más ahí ¡Hostia! ¡Directamente! Bueno, está bien ¡Venga va! ¡Vamos allá! ¡Dale! ¡Hijo de puta! ¡Píllate esto! ¡Imbécil! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Toma! ¡Gilipollas! ¿Dónde está el próximo? ¡Que no le veo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Terrible ese disparo, eh! ¡Terrible! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Me he quedado sin balitas! ¡Vamos, cara! ¡Que le quiero pegar un disparito a este! ¡Mira! ¡Bum! ¡Muerto! ¡Ah, tío! ¡A ver! ¡Amigo! ¿Le doy? ¡No! ¡No le doy, no! ¡Toma! ¡Oh, fatal! ¡A ver este! ¡Hostia! ¡Le revienta, eh! ¡Bastante además! ¡No! ¡Oh, pero qué cojones! ¡Adiós! ¡Buah, terrible! ¡Toma! ¡Disparito! ¡Hostias! Robots y todo, eh. ¡Toma! ¡Cohetero de mierda! ¡Imbécil! ¡Rápido, saca las fiables! ¡Toma! ¡Buah, increíble, eh! ¡Escopeta, que no falla! ¡No, tío! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Toma! ¡No! ¡Hostias! ¡A ver! ¡La navecita esta de mierda! Creo que no le he dado, eh. O sea, que no lo he... No lo he reventado. ¡Joder, qué duro, eh! ¡No! ¡Qué duro! ¡No! ¡Me ha reventado, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡Otra vez! ¡Hijo de puta! ¿A quién le puedo dar? ¡A ti, amigo! ¡Toma, cebollazo! A ver, amiga. ¡Toma! Me he hecho daño, eh. Bastante, además. A ver, pistolitas que no fallan. ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Las pistolitas no fallan! ¡Dale! ¡No le voy a dar! ¡O sí! ¡Aquí le disparo! ¡Oh, bien! ¡No, no, 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 no! ¡Terrible! ¡Que hay un hijo de puta ahí arriba! ¡A ver, a ver! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Ah, terrible, tío! ¡A este, mátalo! ¡Ay, que se me ha puesto a huevo! ¡Eh, mierda! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Que es para abajo! ¡Terrible! Terrible. Nada, pierdo el combo. ¡Hijo de la gran puta! ¡Hola! ¿Muerto? ¿Lo he matado? ¿Sí, no? ¡Uf! ¡No, tío! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Wow! ¡Esquivadinha de misil, eh! ¡Hombre! ¡Toma! ¡Y toma! Bueno, por lo menos le he dado. ¡No! ¡Ahí no disparo! ¡Una mierda disparo ahí! ¡A ver, amigo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Quieto! ¡Ahí! ¿Le he dado? ¡No, no le he dado! ¡No le he dado! ¡Hijo de puta! ¡Es así, ¿no? ¡Por si acaso! ¡Ahí veo un cohetero! ¡Hala! ¡Es que las pistolas para esto son buenas, eh! ¡Tú dirás! ¡Sí! ¡Lanzacohetes! ¡No sé qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que duele, que duele! ¡A ver, a ver! ¡Pum! ¡Pum! ¡Joder, chaval! ¡Cómo hay que andar, eh! ¿Sabes lo que se hace este juego caótico? ¡Qué flipas, eh! ¡Disparos por aquí! ¡Disparos por allí! ¡No sé qué! ¡Hola, amigo! ¡Ay, que no tengo! ¡Imbécil! A ver, a ver Te voy para acá A por este Hace una cinta perfecta Del ataque de un aplastador ¡Os digo lo que ha pasado! La he hecho de coña, la verdad De puta coña la he hecho ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Dios! Nada en concreto Pero todo a la vez ¡Ay, que eso es una cámara, tío! Le iba a pegar un tiro a la cámara Voy a coger lo de los combos Por lo menos A ver si puedo No, tío, no No, 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 no A ver, a ver ¿Me dejáis? ¡Dejadme coger esto, hijos de puta! A ver si la doy Me sirve ¡Hostias! No quiero morir, eh No me gustaría Se había ido muy bien Pero me han reventado ¡Me han fusilado, los hijos de puta! ¡Hala! ¿Qué coño he hecho ahí? ¡No, tío! ¡No! ¡No me matéis otra vez! ¡Uhú! ¡Buah! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Le he dado! ¡Toma, cabrón! ¡Y lo esquiva, tío! ¡Pero cómo es posible! ¿Le doy alguno? A ver, a este Vale, lo he matado Me sirve Madre mía Madre mía de mi vida, chaval ¡Pues si hay un tiracohetes y todo! No No, no ¿Qué ha pasado? ¡Sí, va bien de salud! ¿Qué cojones? Me ha reventado Me ha partido toda la madre El hijo de puta Me ha caído encima Bueno Vamos a seguir intentándolo Fuera de stream Voy a grabar este juego Fuera de stream Y... Nada Vamos a ver qué tal Se dan las semis A ver si conseguimos pasarlo ¡Buah! ¡Uy! Este nivel Que no puedo, ¿eh? Voy a ver si me cojo Los puntitos estos de combo Ya que estoy ¡Hala! Pilladas todas Muy bien, muy bien El tema de los retos y tal Me lo haré si acaso En algún momento Ahora de momento paso La verdad Y es que el juego Realmente me gusta Lo que pasa Que sí que es verdad Que le faltan cositas Si le meto desde aquí Así ¡Oba! ¡Pasao! ¡Hijo puta! ¡Hala! ¡Hombre! Sin ánimo de lucro Por supuesto Galerías Green Bay 6 desafíos de 10 Bueno Tampoco está tan mal No he superado el récord De Morgan Frey Porque no he querido Es que paso Ahora mismo Paso ¡Hala! Siguiente Creo que armas No debería tener más Este juego Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso Pero creo que no A ver Bueno He hecho 9 trucos 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 exclusivos Bueno A ver ¿Qué más? Bueno Siguiente Level A ver Que toca Estación Zuxpice O Suspice O como coño Se lea eso Elimina Elimina 3 profesionales locales En respuesta letal Bueno Supongo que me lo haré Aturde a un aplastador Para que lance su ataque Antes de tiempo Un antidisturbio Con un tiro perforador En respuesta letal Acaba sin usar el lanzagranadas Consigue las 5 fichas Elimina un profesional local Mientras haces un Floor Sweeper Grint La carrera con un solo combo Bueno Eso Habrá que verlo O sea Si no uso el lanzagranadas Es como un desafío Aunque sí ¿Eh? Bueno Algo haremos Digo yo A ver A este mierdecilla Toma ¡Oh! ¡Ah! Joder Pues bien Coño Estupendo Hijo de puta ¿Eh? ¿Me doy? Pero si eso estaba En respuesta letal ¿Por qué no me lo ha contado? No lo sé A ver Pero no le he dado eso ¡Hala! Bueno Está bien ¡Oh! ¡Oh! Bueno Si consigo las fichas Eso que me quito ¡Oh! Tío Yo no sé Cómo es para que cuente Muchas veces ¡Ah! Ha estado lento ahí Ha estado lento Y torpe ¡Hola! Ah que está viva Madre mía No es dura Hola Muere Hijo de puta Hay veces que me concentro Con este juego Pero es que Es normal ¡Hala! No me he dado Ni puta cuenta La verdad ¡No! No llego ahí Pero que cipotes No me lo puedo puto creer Tío ¡Uy! ¡Hala! Una cosa menos ¿Me han dejado vida o no? Necesito salud Cabrones ¡No! ¡Oh! Me caigo ¡Adiós! Bueno Cuatro menos ¡Corre! ¡Corre! ¡Duele! ¡No tío! Y no lo mata Es que de verdad A ver si me puedo subir aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Bua! ¡Oh! ¡No! ¡Cabrón! Me sirve Y al robot Que me lo tengo que cargar Sin esto Así ¿What? Y como Como le hago daño al robot Con las pistolas Y esas movidas Toma Imbécil Déjame en paz un rato Coño A la verga Lupe ¿Me falta una ficha combo? Sí La estoy viendo De hecho Apunta a este Que además tengo Cohetes volando Y toda su puta madre Mira a este Imbécil Vale A tomar por el culo Que duele Hijos de puta No hombre No Voy a ir así Al revés A ver si puedo coger No Buah Fatal 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 A ver si me cargo a este Por lo menos Que me dé un poco de salud Vaya mierda A ti Tío Y me mata Me cago en Que ahora es Eliminaré Ahí Hay otra ficha Te la voy a coger Oh Pero no la apunta Bueno Me sirve Ah Vale Oh oh Jodido de salud No me matéis ahora Cabrones Madre mía Sudando la gota Gorda A ver si le doy A este de aquí Toma Ah Está vivo Joder Voy a cargarme Al cohetero Muerto Hijo de puta Ah Fatal A tomar por culo No Ah Que me da con el gas El hijo de puta Mata a este Quiero matar A ese de ahí Ahí Nada Hijo de perrilla No le he dado Joder No, 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 no Pedazo de desgraciado Cuando hacerte esto sin lanzagranadas Te puede dar algo, eh Por los robots Estos Más que nada ¿Puedo? ¿No puedo otro? No Tengo cero balas Terrible A ver si le doy Desde aquí Y ahora este Me he quedo sin balas Me he quedado sin balas Tío Me podía haber quedado muy bonito Eso, eh A ver cara A ver Es que no le hago nada Con las pistolas Al robot No puedo salir lanzagranada Yo creo, eh A ver Toma Un disparito Amigo Sirve Hombre, no Ah, tío Poca munición Es que es muy poca munición A ver amigo Es que me suda la picha Te voy a disparar con lanzagranadas Es que me da igual Vuelvo a repetir Llamaré desafíos y mierdas Ahora mismo No es mi prioridad Quiero terminarme el Puñetero juego A ver Ya por curiosidad también De lo que nos encontraremos En el final Más que nada Es que me llama la atención Un montón Toma A ver, a ver Voy a ver si hago aquí así Un... Toma ¡Buah! Que puta mierda, eh Me caigo Adiós Te quita 10 Eso La caída esa A ver Uno para ti Y uno para ti Bueno Muertos los dos Me sirve A ver el del escudito Es muy pesado, tío Pero mucho Cogió las fichas Sí, ¿no? Creo Hijo de puta Qué duro es, tío Es durísimo, eh ¡Hala! Espérate Pero si tengo cartuchos ¿Por qué no ha disparado? Corre, 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 corre Que sigue estudiado ¡Oh! Bueno Me sirve también Me creía que me iba a caer, eh Me veía cayéndome ¿Y qué queda el robot? ¡Buah! Un salto aquí Toma, pilla esto A tomar por culo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Match victory! Nada, no me he hecho mucho desafío Me habré hecho 4 o 5 Como mucho 4, ¿ves? A ver, a ver A ver Si es que Los demás Es ponerme demasiado a fuego Y no quiero centrarme en eso, tío Es que ahora mismo No quiero Una puta mierda de rango No llego ni a la C ¡Ah, sí! A la B, no ¡Ah, que me he tardado demasiado! ¡He tardado demasiado! ¡Joder! 29 enemigos En este nivel Bueno Vale Falta el último mapa De las semis A ver qué pasa Laboratorios Tabriski ¡Hostias! Elimina un poliláser Con un solo disparo Del Z11 En respuesta letal Sí En respuesta letal Al máximo Elimina un cohetero Con lanzagranadas Antes de tocar El suelo del cañón Acaba usando La escopeta Exclusivamente ¡Hostia! Acaba con un 100% De salud restante Consigue las fichas Los combos Elimina un antidisturbio Mientras haces un lay low grind Y solo un combo Y tal y tal Vale, que sí Antes de tocar el suelo Vale, que sí Con el lanzagranadas Antes de tocar el suelo ¿Y dónde está El de esto? No le doy Sí, pero como saca El escudo Pues no No Lo he matado Ojo He partido Lo que viene siendo Toda la madre Toma, para ti Que te veo ansioso Anda Las fichas de combo Eso sí Me molaría pillarlas Toma A ese no le doy No Ah, que bien Estoy sin balas Coño Bueno, sin municio Háblenme Finamente Ah, a tomar por culo Ah, tío Con el puto Escudo De mierda Ah Me había salido bien Tío Me había salido bien Hombre Me han destruido Me han destruido Vale, tengo que hacérmelo De cargarme A ese hijoputa Con el tiro cargado En respuesta letal Eso sí que me lo voy a intentar hacer ¿Muerto? Yes Hola Amiga Le daré desde aquí Sí Aunque no le he matado Pero me sirve Buah Corre, corre Que me da tiempo Me sirve Oh, oh Oh, me caí Tremenda hostia Tía No lo matas, tío No lo matas al cabrón Ahí Coño A ver, a ver A ver Dale a este Dale a este Bueno Por lo menos Le quita algo de salud Al flipado Mira Uy Pues no le he matado Yo no sé A ver Donde está El imbécil este No, no, no Sin balas Eh ¿Mueres? No, no mueres ¿A quién le puedo dar desde aquí? A ti mismo Come Come ¡Buah! Lo revientas, eh No quedan Ah, sí Queda aquí una ficha De combo De estas Toma, para ti Para que vayas perdiendo Algo de salud Anda, amigo O que mal Dale Y dale Me sirve Me sirve Toma, amiga Coño Que te veo hambrienta Joder Ay, que me pica ¿Le doy? Creo que sí Sí, no le he hecho mucho Pero por lo menos Mira esta Que flipa Toma, come Beci Hostias Queda un cohetero aquí también Dos coheteros Esto para el robot Ay, no lo he matado Tío Es que de verdad Au Ah, muere Eso me ha dolido, eh Ganadas Come Y come Y aún así No lo matas Tronco Es que flipante, eh Ah, que Que cálculo mal Tío Oh Tengo que hacer eso otra vez Eso me tiene que salir bien No Ahí va Bien Bueno, me sirve ¿Por qué no? Coño, destrozalo ya El puto robot Que es muy pesado Toma Y toma Masacre A ver Come Ay, que está vivo Hijo de puta Dale 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 Ahí Por lo menos Me he matado No, no, no Dale Muere Joder Chaval Clipas Venga ya Tío Y se cubre Cuando le queda Un rocecillo Es que de verdad Vale Muere Imbécil Imbécil ¿Qué puedo dar a quién? A nadie A este No, tío Si yo he esquivado eso No me jodas Un poquito Piripi La verdad Tío Tío Muere Imbécil Un tirito Para el robot Voy a cargarme ese de ahí arriba Porque vaya Vaya tela A ver A ver Amigo Bueno Por lo menos Te do un tirito Y estás a puntito De caramelo Ala Muerto El cohetero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El que me ha apuntado? No lo veo No lo veo ¡Hostias! Me creía que no le hacía daño al robot Si antes ha rebotado la bala ¿No? Ala Toma por culo Quiero cargar al puto robot Bueno Y aquel Es muy pesado Toma Vale Toca al robot Y luego el del escudo Pum Pum No lo mato Pero ahora hago así Y hago así Y ahora sí No sé si salen más No lo sé Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¡Hala! ¡Hala, verga Lupe! ¡Imbécil! ¡Más victory! ¡Oh, yes! ¿No me he hecho lo del 100% de la vida? ¿No? Ah, sí Acaba con 100% de salud Ya ves tú Tres desafíos de 10 Bueno Ya digo que no es mi intención Ahora quería hacerme las semis Y una cosita menos A ver lo que ocurre Ah, no llego ni a la B, tío Qué triste Y eso que he estado por encima del tiempo Pero ya digo No estoy buscando los desafíos No los estoy buscando La final, tío Estadio Matterhorn ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!